El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha suspendido el juicio por presunta desobediencia al presidente de la Generalitat, Kim Torra, previsto para el 25 y 26 de septiembre, y lo ha reprogramado para el próximo 18 de noviembre por imposibilidad material, dicen, de tramitar cumplidamente la recusación contra dos magistrados. Según ha informado el Tribunal, señala la vista oral para el 18 de noviembre en sesión de mañana y tarde, por lo que el juicio ya no coincidirá con el debate de política general en el Parlamento. Torra ha presentado recusaciones contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos y la magistrada Mercedes Armas, quienes deben juzgarle por presunta desobediencia por mantener lazos amarillos en edificios públicos en campaña electoral, así como contra el magistrado Carlos Ramos, instructor de dichas recusaciones. El presidente no había aclarado si iba a acudir al juicio o al debate en el Parlamento. Ya había recurrido anteriormente la fecha del juicio al considerar que se había fijado precipitadamente y que coincidía con el Pleno parlamentario, aunque el Tribunal desestimó la petición, asegurando que se habían preservado todas las garantías procesales. El presidente catalán se enfrenta a una petición de la Fiscalía de inhabilitarle un año y ocho meses por incumplir presuntamente resoluciones de la Junta Electoral Central al no retirar lazos amarillos y esteladas de los edificios de la Generalitat en periodo electoral. Gracias. 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 Gracias.